¡Suscríbete al canal! Si el PRI quiere ganar, es para que le vaya bien, no solo a los PRIistas, sino a todos los mexicanos. Sé que cuando hablo con ustedes, le estoy hablando a quienes están transformando y seguiremos transformando al país. En el PRI queremos y apreciamos a las mujeres y los jóvenes, porque ahí está el futuro de México. El orgullo PRIista se tiene en el corazón, somos sangre tricolor y aquí está la muestra. Toda la gente vino a participar, a apoyar y queremos el cambio. Acapulco va, Guerrero va, por el PRI. Esperamos este 7 de junio el triunfo carro completo. Estamos los chavos echándole demasiadas ganas, estamos verdaderamente convencidos y estamos apoyando a todos. Ganar para qué, ganar para servir, ganar para consolidar un proyecto de país. Con el PRIista que más ha hecho por todos los mexicanos, con Enrique Peña Nieto. Educación, más y mejores empleos, seguridad para las familias. Son los planteamientos centrales de un partido que no quiere ganar solo las elecciones, sino que quiere ser un factor para que la prosperidad se quede a vivir en el hogar de cada uno de los mexicanos. Ustedes son los líderes del PRI, ustedes vieron los que otros no. Ustedes tomaron decisiones que otros no, por eso son nuestros candidatos. Vamos haciendo equipo para que el grito que hoy podemos decir entre todos, de si se puede, el 7 de junio por la noche, digamos al unísono, ya se pudo. ¡Gaerri! El PRI late fuerte en el corazón de México. ¡Que viva el PRI!